que arrestan a ocho ciudadanos de Tajikistán con presuntos vínculos con el grupo terrorista ISIS. De esta manera lo reveló el Departamento de Seguridad Nacional. Todos ellos cruzaron el año pasado de México a Estados Unidos y en días recientes fueron arrestados en Los Ángeles, Filadelfia y en la ciudad de Nueva York. Y justamente desde Nueva York en vivo, Fabiola Galindo nos tiene todos los detalles. Fabiola, adelante por favor. Así es, Paulina, buenas noches. A esta hora todos estos individuos se encuentran bajo la custodia de ICE y no había evidencia de ninguna amenaza creíble. Estamos hablando de ocho individuos del país de Tajikistán. Ellos habrían viajado desde ese país de Asia Central, la ex Unión Soviética, hasta México para luego cruzar la frontera con Estados Unidos. Luego fueron detenidos en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. En la frontera habrían sido examinados y luego se les permitió quedarse en Estados Unidos. Y según reportes, estos individuos tienen vínculos con el grupo terrorista ISIS-K, el mismo grupo que se atribuyó responsabilidad por los ataques en un teatro en Moscú en marzo de este año, en donde al menos 140 personas murieron acribilladas. Aunque estarían a punto de ser deportados a su país, sabemos que no se descartan cargos posteriores. Ya a inicios de este año, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió sobre el elevado riesgo debido a la presencia de miles de personas cruzando la frontera y dijo, la preocupación es que individuos o grupos tengan una retorcida inspiración basada en los acontecimientos en Medio Oriente y que quieran atacarnos en casa. A esta hora todos están bajo custodia de ICE. Paulina.